Hemos tocado distintos temas que hacen, lógicamente, al beneficio de los ciudadanos para el uso de la playa de estacionamiento o cocheras. Tema precio, tema techos de las cocheras, el tema de la fracción de la hora, el tema del personal, digamos, que trabaja en las playas o en las cocheras. Se abordó distintos temas, se opinó al respecto, y quedó al estudio de ellos, digamos, cómo va a salir el proyecto. En cuanto a las tarifas, ¿están de acuerdo con la tarifa actual? ¿Creen que tiene que haber un aumento por la situación? En estos momentos, los propietarios no pensamos en un aumento todavía. Las tarifas actuales, si bien es cierto, Jujuy es la provincia con menor tarifa en lo que es el estacionamiento por hora, tomando como referencia el NOA, Salta ya está cobrando 40 pesos a la hora, Tucumán, microcentro, 50 pesos. Nosotros somos la provincia con menor costo en ese sentido. Lógicamente, cuidamos, digamos, la economía del jujeño, porque son nuestros clientes y hacen que el rubro funcione al margen de la demanda, que sabemos que es mucha, pero, bueno, tratamos de que el precio también sea acorde a la economía de los jujeños. La ordenanza no prevé estipular los precios, sino dejarlos a que, digamos, la parte privada fije el precio de la actividad. Lo que sí se estuvo conversando en la posibilidad de fraccionar la segunda hora, cobrar cada media hora. Yo, no, 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 eso no, eso no parece. Gracias.